Un gran honor, señoras y señores, de presentarles en este momento a don Luis Landrycina. Voy a poner ahí. Voy a dirigir la orquesta. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, buenas noches y yo ya soy medio abonado de esto. En cinco años vine tres veces. Así que un buen promedio. A mis paisanos, bueno, agradecerles que acepten la convocatoria y también que acepten que esto es un esfuerzo. Que como decía mi compadre, el Salteñito, se empieza a trabajar desde mañana mismo, ya para el año que viene. Y para los que son de los países latinos, amigos que nos están acompañando. Algunos porque han venido por invitación y otros porque ya se han acollarado o con algún argentino o con alguna argentina. Así se dan los acollares. Nosotros le decimos esto de punto de vista típico, no tiene nada de calificativo. Acollarar es dos tipos juntos del cogote. Allá hay un dicho muy popular, acá no hay un manso para acollarar un arisco. Y es cuando a un caballo resabiado se le junta un manso, se los larga para el campo porque como el domador no le pudo sacar las cosquillas, lo largan con uno manso y ese manso con el tiempo lo amansa al otro porque come cuando él quiere el manso, toma agua cuando quiere el manso y galopa si quiere el manso. Eso se llama la collera. A un pariente mío en Campo Largo le decían la collera porque decirle caballo solo era poco. Acá comienza con esto un poco el ejercicio del humor popular. Yo sostengo el humor popular, que lo gesta el pueblo. Y tuve un cambio de opiniones con un periodista que me dijo, yo creo que usted es muy generoso. Yo creo que la gente copia. Escucha a los cómicos como usted por radio, por televisión y después copian y van y cuentan. Y yo le digo, puede ser, hay gente de esas también. Pero yo le pregunto a usted, le digo al periodista, esto fue el año pasado. Le digo, ¿a usted le parece que la gente en el campo o en el interior de nuestro país contrata un libretista de televisión para ponerlo sobrenombre? Y quedó de ojo extraviado. Ah, no. Y bueno, ahí tiene el primer gesto el humor popular. Cuando el humor popular empieza a ejercerse a partir del apodo, el sobrenombre, usted ya va a encontrar atisbos de inteligencia en un chico en la escuela. Pero los chicos éramos medios crueles para ponernos sobrenombre porque nos poníamos por el físico. A mí me decían cara con mango, me decían que era la nariera lo que más asomaba. Al gordo Grimaldi le decíamos botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. Pero eran todas cosas así. Después empieza el compañero de trabajo, el compañero del club, el círculo de las amistades. Y ya después empiezan a ponerse sobrenombre por las conductas. Ustedes de pronto, los que no son argentinos, no están, por ahí no conocen, nosotros tenemos un modelo de avión que tuvo una actuación preponderante en nuestro entredicho en Malvinas, que era ese avión que no le podían pescar los radares porque venía rozando el agua, que es el Pucará. Venía rozando el agua y no lo encontraban los radares. Y aparecía, ¡bum! Y ahí se armaba la... El Pucará tiene eso. Bueno, a un tipo medio negado para la higiene, le han puesto Pucará porque rosa el agua pero no las toca. Y ahí es donde se pone en manifiesto el ingenio de la gente. Y para ponerlo sobrenombre yo siempre digo, hay que tener tres condiciones innatas. Poder de observación, poder de síntesis y sentido del humor. Que no son pocas cosas para un solo tipo. Porque tenés que definir en dos trazos todo lo que querés decir del otro. Hay uno de los viejos dichos míos que digo, mirá cómo se mezcla una cosa que ya es de este siglo, con actitudes de observador, de gente adiante, porque este era un tipo de a caballo que cruzaba todos los días a mi pueblo. Venía a buscar la correspondencia de una estancia, todos los días y en los diarios. Y clasaba al tranquito. Y todo el mundo lo miraba. Lo miraba porque era feo pero con ganas, ¿viste? No eso feo que pasa y vos lo veis. No, no, este era feo para verlo. Y de sobrenombre le habían puesto gol en contra, porque se ve que lo habían hecho sin querer. Después... Las cosas pasan por las conductas. Los tipos que son así, que son asados. Esos que son sucios siempre... Ese es uno de los conocidos del Pucará, otro le dicen barco nuevo, porque hay que empujarlo para que llegue al agua. Viste, los barcos nuevos lo empujan y le tiran el botellazo para que se vaya. Hay un personaje en Entre Ríos, conocido por lo tránsfuga, yo no sé si el término lo entienden también los otros hermanos latinoamericanos, o sea, sinvergüenza el tipo, estafado. Entonces le han puesto el sobrenombre Flecha Torcida, porque cuando sale no se sabe a quién va a clavar. Después, el humor popular se nutre de los gestos de la inocencia. ¿Y qué son los gestos de la inocencia? Las cosas que uno hace desconociendo algo, y entonces actúa como torpe, pero lo que pasa es que no conoce. Como cuando me llegué a Buenos Aires, yo por primera vez, los sustos que me he pegado con el subte, con el ascensor, la escalera mecánica, de no querer usarla. La primera vez cuando llegaban con mis hermanos que me querían hacer en la escalera. No, Dios. Con una autenticidad que la reconozco. Pero, ¿cómo decir? Vamos con la... No, Dios. Y por lo menos esa vez me negué. Después ya entré a agarrar boleo, pero mucho tiempo, y eso es el hazme reír para los otros. Estos son gestos que uno hace para preservarse, pero porque no conoce. Los ascensores, los primeros, esos que suben rápido. El subte. Yo no sabía que había un tipo que cerraba la puerta. Y yo veía que se cerraba así, y yo me ponía cerca de una puerta y saltaba rápido porque tenía miedo que un día me quede apretado. Y yo digo, me quedo con la media rea afuera y voy a ir aplaudiendo ladrillos hasta la otra estación. Hasta que un día vi que un tipo hacía con una manijita así, que miraba que no queda nadie. Y dije, pero mirá, ojo. Y otra cosa que hice, y nunca lo contesto, se lo voy a contar a usted, a la salida de un cine en la noche, que ya era tarde, que ya se cerraba, y en esa estación no había nadie. Y yo vi que venía muy fuerte el coso. Y como no había nadie, le puse la mano al subte pensando, como si fuera colectivo, yo pensaba que alguien lo tenía que hacer seña para que pare, y que si no lo paraba, eso, visto por alguno de ahí, tiene que haber sido muy gracioso para el otro. Esos son los gestos de la inocencia. Este que le voy a contar es un gesto de la inocencia. ¿Viste esas amas de casa? Por ahí entre ustedes hay algunas así, de esas que se levantan a la mañana temprano, que hace todo. Y que le prepara, en el caso nuestro, el mate para el marido, entonces pone agua para el mate. Y la cafetera para los chicos, porque le prepara el café con leche, y ya le está punta la manteca, le deja todo y corre, y si ya tiene todo ahí, mientras espera que caliente, barre. Porque a la noche anterior no se barre, porque si esta va a raro de noche, entonces deja para el otro día. Y con los ruleros y el salto de cama. Y si hace frío, sale y llega a las plantas por si se heló. Y es una... Es como enchufada está. Y le da unos mates al marido y le revuelve el calcetario. Tomá, nene, que se hace tarde. Y todo, y todo. Y los ruleros parecían que fueran el etrodo, ¿viste? Y lo despacha al marido, y despacha a los chicos, y se queda, y sigue acelerando. Y está en eso del patio, de baldear el patio, y le tocan la puerta. Dos monjistas franciscanas venían a pedir. ¿Viste las hermanitas? Con ese tonito que usan. Vienen a mangar, no van a venir. Buenos días, señora. Nosotros somos las hermanitas desde San Francisco, así. ¡Ay, qué bien conservadas que están! Estos son los gestos de la inocencia. Porque la sacaron de... Para los que no son argentinos, Santiago es un tipo que habla, vecino de palitos, vecino de los tucumanos, hablan con las heces. Y son muy de tocar guitarra, de farra ellos. Y le dicen, Che, Abelardo, ¿no quieres venir conmigo a una fiesta de 15 años? Bueno, dice, pero voy a avisar en casa, porque va a ser mucho tiempo afuera. El Coro Polifónico de Resistencia, y esto a propósito de este coro magnífico que estuvimos disfrutando. El Coro Polifónico de Resistencia ha ganado en dos oportunidades festivales de coros internacionales, en Italia. Y pasó sin pena ni gloria, ¿por qué? Del Chaco. Nada de ganar. Pero teníamos la señora Elizondo, que era la directora de ese coro, que era la que movía todo. Y entonces quisieron empezar a salir al interior de la provincia para que se creara una cultura coral en el interior del Chaco. Y uno de los más entusiastas, un tal Claudio Domínguez, escribió esto que les voy a contar. Él era el encargado de pedirle los requisitos mínimos para que el coro vaya. Y entonces un club del interior dice, nosotros quisiéramos, y nosotros en el Chaco estábamos mucho gringo, hay gringo para ser dulce. Pero bien ya, criollado, ellos dicen mi Chaco, con mal acento, pero dicen mi Chaco, yo quiero mucho mi Chaco. Yo estoy muy orgulloso de usted, don Luis, que siempre habla de la Chaco nuestra allá en Buenos Aires. Entonces, era un club de una cooperativa, y entonces le dice, ¿y qué precisaba? Bueno, primero un salón que tenga acústica, no vale ser un galpón chapacín, porque no. No, no, dice, tienes el horazo todo. ¿Y cuántas personas entran? ¿Y 500 sillas, 550, algún otro parado? Yo creo que va a haber gente parada. Y, bueno, si hay acústica, por ahí nosotros no necesitamos amplificación. Eso lo voy a ir a ver yo un rato antes. De cualquier manera, el equipo sonido lo llevamos nosotros. Y le dice, ¿tiene escenario? Sí, escenario, nosotros hacemos fiestas siempre. Y, por una cuestión estética, tiene telón de boca. Y, bueno, no sé, pero nosotros preparamos, y es obligación nosotros preparamos. Y va para allá a las cuatro de la tarde, y esto es real, lo cuenta el tipo. Entonces va ahí, que estaban las guirnaldas, estaban colocando la silla, pasando plumero, porque a veces cuando no se usan el tiempo, las arañas hacen lo suyo. Y entonces ve que están con una escalerita al telón poniéndole unas franjas de papel crepe de color amarillo. El telón era azul. Y le dice el gringo al delante, ¿qué le parece, eh? Flor de telón de boca tiene, eh. Le había puesto los colores de boca, porque él pensaba que era de boca, no sabía lo que era de boca. Y estos son los gestos de la inocencia. Después está, aparte del de la inocencia, está la picardía. La picardía como ejercicio de la viveza, y esta viveza como recurso para resolver cosas sobre la marcha. Nosotros tenemos fama, los argentinos, de la famosa viveza criolla. La viveza criolla, cuando es viveza para resolver problemas sin jorobar a los demás, es, para mí, es válida. Cuando la viveza pasa a ser avivada, ya no me gusta, porque la avivada es una forma de la estafa. Entonces siempre va en contra de alguien, y eso no es bueno. Pero la viveza esa, para resolver sobre la marcha, a mí me encanta. Y este es un ejemplo de lo que es la picardía como uso para resolver problemas sobre, ahí, al pie. Y este era un señor mayor, de esos que iban a la tarde a sentarse a la plaza a ver pasar la vida, saludador como empleado de vialidad. Tipo muy correcto y muy generoso en el saludo, y cariñoso y afectuoso. Estaba sentado, una de esas tardes, de pueblos, los que viven hace muchos años acá no se pueden dar idea de lo que es todavía sentarse en la plaza del pueblo y que pase gente y saludar y levantar la mano como si fuera una bandera de saludo, y de amistad. Y él saludaba a todos. Y pasan dos señoritas, no muy tiernas, con algunas horas de vuelo, pero buenas mozas. Y el hombre no las iba a dejar pasar sin hacerle un requiebro, pero muy respetuoso. Y dice, ¡Adiós, las buenas mozas! Y lo que cabría ahí que la otra se dé vuelta y diga, ¡Gracias, don Abelardo! Y una de las energúmenas esta se da vuelta y en vez de agradecerle, dice, ¡Lástima que no podamos decir lo mismo! Y don Abelardo la mira y dice, ¡Y hagan como yo, mientan! ¡Adiós! A veces la viveza viene por el lado de las mujeres, ¿viste? La picardía para resolver un tema sobre la marcha. Esta es una cosa que yo les he contado alguna vez. La mujer que viene corriendo, ¿viste? Que viene, ¡Viejo! ¡Viejo! Y viene de la calle. Y el viejo está en el fondo de la calle. ¿Qué pasó? ¡Viejo! Y dice, ¡Otra vez me chocaron el alto! Y el marido se queda en esa transición. Piénsenlo porque les tiene que haber pasado. Si empezara a decir cosas desagradables, pero se inclinó por la ternura, pero ¿cómo? ¿Pero vos estás bien? Sí, yo estoy bien, el auto está hecho bolsa. Y el marido dice algo que ni él se lo cree. Bueno, lo importante sos vos, los fierros se enderezan. Es una mentira más grande que una casa, pero en el momento, como la vio muy asustada, bueno, vieja, quedate tranquila. Lo importante es todo, sí, pero el auto está hecho bolsa. Y bueno, bueno, calmate. Y dice, ¿quién te chocó esta vez? El lucalito de los Benítez. La picardía de la... Las mujeres tienen lo suyo. Lo importante es no confundir de pronto la picardía con lo picaresco. El ejercicio de la picardía es esto. Tener viveza para resolver sobre la mano. Y el cuento pícaro ya es una cosa armada que es un cuento pícaro. Pero de cualquier manera la picardía te permite hacer tiro por elevación para no salpicar la ropa tendida. Y poner también en ejercicio la inteligencia del que escucha sin descalificarla. Porque a veces uno cuando se pone muy directo muy grosero es porque está menoscabando la inteligencia del que escucha. Como que no van a entender. Entonces más vale hacerlo. Y estarán dos señoritas también de estas empresas grandes llenas de oficinas ¿viste? Y con muchas sucursales en el interior. y las dos señoritas grandes pero buenas mozas y en carrera ¿no? Y le dice una a la otra ¿te enteraste ya vos del nuevo gerente de la división interior? Que no me voy a enterar si todo el mujererío habla de eso. Que es un potro que es una cosa que no se puede creer de lo buen mozo que él y que es un que es todo músculo y que están todas enloquecidas. Dice mirá no sabés lo que es. ¿Vos ya lo viste? Sí. Y si qué bien se viste y le dice la otra para retrucarle y si de rápido ¿cuántos años hará que no vienen los lecheros a la casa? ¿no? Acá yo creo que tiene que ser pero los que son argentinos se van a acordar que para nosotros el lechero era un acontecimiento era de la familia el repartidor venía y hasta llave tenía ¿se acuerdan que era así? Bueno no es que le dábamos la llave pero él sabía en qué plantera estaba porque si no quedaba nadie porque él llegaba un poco tarde entonces déjenme y ya sabía si estaba el hervidor en el hervidor pero si había quedado leche del día anterior y estaba ocupado el hervidor tenía que usar la cacerola la enlozada colorada con tapa verde porque íbamos turnando la ¿se acuerdan que eran enlozadas? y bueno una mujer como la primera vio esa eléctrica que se levanta también se levanta para hacer las cosas al marido y claro ¿ustedes se acuerdan cómo eran las mesadas antes? ahora todo fórmica y mármol antes era madera un tocaso mármol y abajo unas cosas así de ladrillo y estante y dos estantes y de tabla y adelante una cortinita de cretona ¿se acuerdan? y un cable como de esos de de freno y bicicleta que era que usted los tiraba y lo enganchaba y en cajones vacíos que nos daba el frutero en uno las papas y en el otro las cebollas la cebolla casi siempre tenía más cáscara que cebolla porque viste va quedando y por ahí vos te clavas y pensás que tenés cebolla y no tenés cebolla pero había pasado uno de esos de esos paperos que te dice la bolsa y compras porque es barato pero no es el consumo de la casa pero vos compras porque está barato y las apiló en los dos cajones y justo está a correr a la cortina y viene la mujer esta pone la pava en el fuego y mira así las papas brotadas mujer muy acostumbrada a las cuestiones de la economía ni pensó ni se acordó que dejó la pava arriba del fuego se zambulló debajo de la cosa y a sacar brote de las papas para los costados como gallinas desparramando lombrices y ahí estaba ella estaba en su mundo salvando papas y el marido venía de la pieza en ese entonces los baños todavía no estaban adentro había que ir hasta el fondo entonces venía con la la brocha la cosita de la crema y la maquinita y la toalla al cuello y cuando pasa la ve a la mujer venía en pantufla ni se había dado cuenta la otra que el marido venía y la ve en esa posición yo no sé si usted alguna vez ha andado por la calle y encuentra un tipo agachado por ahí puede ser de la compañía eléctrica o la que nos administra el agua y usted ve que el hombre está trabajando está llevando el pan para sus hijos pero usted lo ve agachado y se imagina que es una número 5 y hasta se prepara como para el penal pero se aguanta pero que está tentado y no está tentado y el marido no iba a hacer la sesión la vio así casi la zambulle para adentro las papas pero se aguantó se aguantó y optó por algo más lindo más tierno más cariñoso que es de esas cosas que hay entre marido y mujer aunque tengan años de casado que es precisamente cuando no están los chicos esa cosa de pasada un par de caricias en lo que asomaba y mirar lo que es no mirar para atrás la mujer dijo hoy deja dos litros nomás la noche se ha ido haciendo larga y falta lo mejor porque falta Ramona yo voy a ir achicando la cosa esto me lo contaron en el interior también usted sabe que ha habido una gran proliferación de sectas de todo tipo algunas de tipo político otras de tipo religioso mezclado con lo político y después hay iglesias pero las iglesias no hay problema porque son iglesias los bromaos son las sectas estas que no se sabe quiénes son los jefes ni cuáles son los fines ni a quién siguen pero esto dice que en una secta se había armado y justo era para Semana Santa y en el interior y el tipo que él era el Mesías y los tenía convencidos y había arreglado junto como a doce apóstoles se los había juntado porque dice que él era la repetición y que lo tenían que matar ese día porque tenía que ser y que a él lo tenían que matar porque él era el Mesías y los tenía convencidos a los otros pero uno que no estaba muy convencido dice no pero nosotros no lo podemos matar pero si él dijo que lo matemos que le dice pero vamos a tener que avisar a la policía aunque sea y bueno pero si esto es una cosa de nosotros que nosotros somos y el señor que es el señor que vamos a avisar pero si él quiere que lo matemos y bueno si lo vamos a matar pero más vale avisar y fueron esos milicos de campaña miren nosotros somos la secta de no sé qué no sé cuánto y somos como los dos apóstoles nuestro jefe él dice que él es el Mesías y que él quiere que ahora para la semana santa que lo matemos también y que y nosotros queremos avisarle a usted porque no que no es un crimen sino que es una cosa religiosa estamos cumpliendo con un mandato de Dios nosotros el comisario los mira metanle ahora eso sí si los tres días no resucitaban en cana nuestro homenajeado de hoy es hijo del ibanese y los árabes son una gran comunidad en la Argentina nosotros le hacemos broma a los gallegos yo soy hijo de Tano criado con gallegos esa es una la Argentina es una mezcla de un montón de colectividad pero los árabes tienen lo suyo y por qué trascienden los árabes son buenos para los negocios son ligeritos esa de la pecardía esta para hacer y además le encantan las mujeres el turco es famoso por eso y este era un turco de tienda no sé si acá le dirán tienda también porque acá son tremendos negocios allá son tiendas modestas puerta de dos hojas y dos vidrieras dos cuarenta por uno treinta cuando el turco está en la puerta es porque no hay clientes adentro y por qué sale a la puerta porque donde se pare alguien en la vidriera el tipo le dice ¿qué le vas a para adentro para tocar el tela adentro con confianza que le puede pasar para adentro si entras estás liquidado porque él tiene como un desafío a él mismo que si no te vendes se mortifica entonces algo te va a colocar y por ahí en la vereda se ve que venía una mujer pero no iba a ser una posible cliente iba a ser un duelo de titano lo que venía era una gitana este estaba con las manos así la gitana viste que viene y lo encara hola querido te adivino la suerte te leo las líneas de la mano te digo la buena aventura te digo toda la historia de tu vida dame la mano el turco está en lo suyo deja de jorobar no sea así buen mozo tiene lindo ojo vos dame la mano ya le dijo buen mozo y tiene lindo ojo voy a turco es como si le hubieran enchufado algo pero no bajó las manos pero no se las puso dame la mano querido si vos tenés lindo ojo buen mozo vos tenés linda línea de la mano y ya entró a aflojar y ya cuando le dio la mano es como si hubiera entrado adentro la gitana perdió y la gitana le entra veo clarito todo acá tu historia toda tu vida te veo rodeado de mujeres bonitas y ya le dio el dulce y se enloqueció el otro mujer bonita para el turco este dice ¿por qué? dice porque la mujer bonita siempre este se arrima al hombre con dinero y con poder y este se sonríe irónicamente dice dinero y poder con el tiendita este disculpame querido el dinero no viene del tiendita esto puede ser herencia ¿tiene variante por morir vos? ¿buscó en la memoria? ¿sí? ¿tiene variante al Líbano pero no estoy seguro si tiene plata no tiene plata y para que no para no quedarse sin argumento la gitana vivísima dice si no es herencia puede ser lotería este es un premio grande para acá déjame ver a mí hay mucho dinero acá veo dólares libras esterlinas ¡uh! más dólares ¿qué veo acá? oro, oro y se le iban agrandando los ojos al turco pero todo todo dinero todo dinero mira dólares acá libras esterlinas más dólares oro más dólares ¡uy! lo que veo acá y el turco allá entró como caballo dice ¿qué ve? dice ¿quieres que te diga todo? por supuesto dice bueno dame 500 pesos saque de ahí dice saque de ahí buenas noches buenas noches y hasta cualquiera de estos 25 de mayo gracias 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 gracias